Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Ya se encuentra con nosotros nuestro siguiente ponente, quien nos va a presentar la comunicación del acompañamiento a la educación remota de emergencia. Nos acompaña Víctor Manuel Martínez Martínez, quien es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sus intereses de investigación son la comunicación mediada por computadora, los sistemas de gestión de contenido, los foros de discusión, las listas de correo, herramientas colaborativas, así como los sistemas de gestión del aprendizaje, datos abiertos, cultura y el software libre. En la Universidad Pedagógica Nacional ha trabajado en la gestión, implementación y análisis de sistemas de gestión de contenidos, sistemas de gestión de aprendizaje, análisis, implementación y desarrollo de diversos proyectos, también de software libre, así como en la docencia de las TICS. Ha participado en la traducción, documentación y capacitación en Blackboard, ClaroLine y Módul. Y bueno, pues ya nos acompaña, vamos a dar inicio con esta comunicación. Cuenta usted con 17 minutos para compartirnos su temática. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esta presentación es otra. Muchas gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Así que, este rito. Quiero una ventana. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente ha sido un día bastante interesante. Ahí está nuestra presentación. Y, digo, ha sido la presentación muy larga. Justo en las primeras diapositivas viene un poquito de esto. Para dejar más claro por qué toda esa presentación tan larga, ¿no? Del acompañamiento a la educación remota de emergencia, efectivamente, pues quiero platicarles un poco de la experiencia en la UPN, de cómo nos tocó la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya nos repito la información que nos dio a favor de compartir, Judith. Y, bueno, hay que ver un poco más de contexto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿O por qué más bien esta experiencia funcionó? ¿O está funcionando como es ahora? Pues en la licenciatura, ya en los, en el siglo pasado, digamos, una pasión que yo tengo es trabajar con Linux, ¿no? Entonces tenía lo de recuperación de equipo obsoleto con Linux. Es decir, eso es el servicio social y alguna parte de investigación, todavía como estudiante de licenciatura, es recuperar máquinas que ya se llevan prácticamente a la basura para utilizarlas con Linux. Eso, digo, es de dar contexto de donde diantres sale la preparación, pero ya en 2001 yo empiezo a trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional. Y otra cosa bien curiosa es que mi docencia está en la licenciatura de administración educativa, en la E, en el área académica 1, pero yo pertenezco al área 4, a la de tecnologías de la información y modelos alternativos. Digamos, desde el principio empiezo a trabajar con LMSs de 2001 a 2006, uso ClaroLine para trabajar, y a partir de 2007 empiezo a trabajar con Linux. Todo esto con máquinas más o menos limitadas, la máquina que estaba en mi cubículo, que es lo que dice la siguiente diapositiva, por cierto, la infraestructura, originalmente la computadora personal que tenemos en el cubículo, la que nos dan para trabajar en la universidad. Por supuesto, eso llevaba a cosas bien interesantes, puesto que la UPN, la unidad 92, que es donde estoy yo, está en el Ajusco. Entonces, en este momento está lloviendo aquí en el valle, yo vivo en Iztapalapa, pero allá arriba, de veras, se inunda, hay cascadas, está bien interesante, de hecho, es probable que más tardecito, que llueve de veras con muchas ganas, la página que estamos hablando, Sagana Jusco, no está disponible durante un rato, porque la lluvia hace que falle, ¿no? Y también el chat nos pasa similar, ¿no? También cuando se va la luz, ¿no? Por ejemplo, la lluvia es un gran problema, también cuando se va la luz, y luego no inicia correctamente la computadora. Estaba en el cubículo, y esa, logramos pedir un espacio en el edificio central, en el site de informática, es decir, en donde están las computadoras, y tiene, este, digamos, alimentación ininterrumpida por electricidad durante una hora, cuando está, cuando ando a mantenimiento, y ahí pedimos un espacio para poner nuestra máquina, ¿no? Este servidor, pues, en realidad es la computadora personal que normalmente se daría de baja por equipamiento, es decir, cuando nuestra computadora está tan vieja, que estamos solicitando una nueva computadora, esta computadora la estamos pasando al site de informática, y es la que estamos utilizando como servidor, la dirección de internet, y la pueden consultar si no se ha ido la luz allá, es la que está ahí, no se hagan a Fusco.pn.mx. Y, digo, ese es el contexto de por qué la idea de esta presentación. Tenemos mucho rato trabajando con Moodle, desde antes con otras cosas, nada más para no hacerlo muy cansado, tenemos, este, digamos que la idea de empezar a trabajar con Moodle, es porque los compañeros de la Universidad de Estudio en Pedagogía en 2006 visitaron España, y miren lo que estaba haciendo César Kohl allá en el INE3, llegaron a la pedagógica, regresaron a la pedagógica diciendo, miren lo que está haciendo César Kohl, ¿qué sabe qué? Hay que traerlo para que nos enseñe a utilizar todo esto, y como acostumbra pasar en nuestro país, pues, este, no hay dinero, ¿no? Entonces, a mí, que ya me habían visto trabajar con cosas similes, me dijeron, bueno, y lo que están usando en España, ¿qué cosa es? Pues es Moodle, ¿lo podemos poner acá? Sí, lo podemos poner acá. Entonces, se puso un taller de Moodle, en 2007, para UPN, para, para, este, los compañeros de pedagogía, para quien estuviera con deseos de hacerlo, en 2008, para mi propio cuerpo académico, en 2009, para el CELEX, o el Centro de Idiomas, en 2010, como intersemestral, que se empezó a hacer para los estudiantes, en 2011, se volvió una optativa, digamos, en 2011, una reestructuración de la, el Centro de Administración Educativa, y en las optativas, se incluyó una donde damos como, bueno, damos como educación en línea, y Moodle. En 2011, se volvió una optativa de la E, y está en sexto semestre, y bueno, ahí, seguimos con esta capacitación, digo, es mucho, mucho contexto, mucha historia, pero vale la pena, ¿por qué? Un paso por el posgrado en 2006, 2008, nada más, no quiero entrar mucho, mucho, mucho en detalles, pero yo quería hacer objetos de aprendizaje reutilizables, y terminé con la creación de un curso de informática, fue lo que entendió el asesor, o la asesora, y entonces, digamos que ahí, dije, bueno, de lo que estoy haciendo de los talleres de capacitación, incorporar esta materia, o este curso que ya diseñé, estos materiales que ya diseñé, y meterlo de manera continua en Moodle, no puede funcionar, y sí me funcionó bastante bien. Seguimos con la capacitación, la optativa de la E, ustedes entes semestrales, y todo el mundo, pues ubicaba a Víctor Martínez, de la Lía 4, que daba cursos de Moodle, entonces, peticiones de colegas, tesistas, que se, que agarraban el tema de Moodle, y toda la cosa, por ahí pasaron, entonces, seguíamos con ello, y nos ubicaban en eso. Entonces, pues llegó la pandemia, 2020, el semestre de 2021, en enero tuvimos clases, en febrero, un poquito, algunas sesiones, y después tuvimos un paro administrativo, estábamos todavía, terminado el paro administrativo, cuando en marzo, ustedes recordarán, inicia la jornada nacional, de sana distancia, y, pues antes de que empezara, la jornada, de sana distancia, se entregaron las instalaciones, nosotros creímos, que íbamos a tener una semana, para, pues organizarnos, con nuestros estudiantes, contactarlos, porque muchos, profesores no tenían, forma de, o no habían, recordarán, que una cosa, que luego se pide, que no hagamos, es, que no les pidamos, el teléfono, no estas listas, de, que ahora, usamos tanto, no de teléfonos, de contactos, de Facebook, etcétera, pues, yo en lo personal, soy enemigo de ello, no me gusta, este, tener ese tipo de comunicación, como ya se ha mencionado, no, el asunto esto de la comunicación, fuera del horario escolar, bueno, no parece que sea mala, la comunicación, fuera del horario escolar, pero sí, hay dispositivos personales, ¿no? Entonces, desde cómo contactar a los estudiantes, muchos profesores, no tenían la misma idea, entonces, los que ya habían tenido, este acercamiento, y habían, que ya tenían sus materias, en esta plataforma, como un servidor, que decía yo, desde el posgrado, ya había agarrado la práctica, de toda materia que yo daba, la acompañaba con un, bueno, no un curso, pero sí con un espacio en Moodle, que eventualmente, sí fue tomando, este, la forma como de un curso, aunque, era el acompañamiento, de la, de la materia, y no necesariamente, el curso completo, pero digamos, los profesores, que ya tenían un curso, en nuestra plataforma, pudieron usar el correo, los que tenían registrados ya, o los mensajes, los anuncios, para ponerse en contacto, con sus estudiantes, digamos, eso ya lo logramos hacer, los que teníamos así, que éramos, un poco más de, 15 personas, casi 20 profesores, y muchos más, que tenían capacitación, que alguna vez, habían visto un Moodle, por estos cursos, la Universidad Pedagógica, anuncia el programa, de continuidad académica, a finales de marzo, con las aulas virtuales, provisionales, nos dice, que tenemos Moodle, con Big Blue Button, que además, no nos dicen en ese momento, nos dicen que lo tenemos, pero nos dicen que estamos usando, la versión este gratis, ¿no?, de Big Blue Button, entonces, bueno, nos dan muchas esperanzas, la verdad está bonito, tenemos Teams, por el acuerdo con Microsoft, y tenemos Classroom, y Meet, para la videoconferencia, a diferencia de otras universidades, como la UNAM, no nos, este, dieron, este, la posibilidad de usar, de Zoom, entonces, muchos, este, sí deciden usar Zoom, pero lo hicieron de su bolsillo, en lo personal, en Meet, no funcionó, aunque en el primer, en el 2020, uno no lo utilicen, como dice ahí, en nuestro claso, clases a distancia, asíncronas, es decir, hicimos un sondeo, como casi todos hicimos, se hizo un sondeo, de manera institucional, uno personal, casi todos los hicieron, este sondeo, para ver cómo estaban, nuestros estudiantes, y nos encontramos, que por supuesto, muchos profesores, no estaban listos, para tener videoconferencia, pero los estudiantes, no estaban listos, para empezar con Zoom, para tener todo esto, entonces, pues ese semestre, nos tuvimos que tener, una semana, reestructurar, nuestros contenidos, ver, qué cosa no se podía, ya dar, como lo teníamos planeado, por ejemplo, ahí tenemos dos, teníamos dos grupos, uno sexto, y uno octavo, el de sexto, justo estaba con la optativa, de educación a distancia, entonces, así como quien dice, bueno, pues, ya teníamos más de 10 hechos, el de octavo, estaba con una optativa, que también era, búsqueda de materiales, este, educativos, de información, disponible sobre educación, en internet, pero también teníamos, la idea de usar, este, Evesco, que nada más está disponible, desde la biblioteca, de la universidad, usar las bases, de datos de la universidad, usar, este, la biblioteca, imagínense, no, tenemos muchas prácticas bibliotecaria, usar, este, la, la biblioteca, de la institución que está enfrente, que tenemos el Colegio de México, y todo eso, pues, tenemos que cambiarlo, por usar, más fuertemente, las bases de datos disponibles, no, como Ciego, como este, Eric, etcétera, etcétera, pero, si pudimos, este, digamos, cambiar rápidamente, de la planeación que teníamos, de las clases presenciales, a las clases remotas, en, en realidad, en 2021, fue casi, casi educación a distancia, porque efectivamente, nadie, de nuestros estudiantes, tenía, la condición, para tener videoconferencia, no, dice ahí, se, se grabaron para la clase de sexto semestre, para los grupos de sexto, videos, de 10 a 15 minutos, tiene uno de 50 minutos, para hacer una, que no tuvo nada de éxito, no, y como ya sabrán ustedes, bueno, la experiencia dice que, que estos videos, cuando son muy largos, se vuelven tediosos, no, y 50 minutos es una grosería, y si no había para videoconferencia, pues menos para estas, estos videos demasiado largos, no, bueno, ese fue 2021, más o menos lo sorteamos, tenemos unos diagnósticos, de todos los problemas que encontraron, que da para una ponencia, para otra comunicación, de aquí, de Duzol, no la pude organizar, no lo traigo aquí, no lo, no lo, lo menciono, pero no lo, no lo, digo, no lo pongo aquí largo, no, en 2022, en el intersemestral, pues se plantea un sector de conservatorios, de conservatorios, conversatorios, hay que arreglarlo, para afrontar el semestre, se dan talleres, se dan charlas, justo, a petición de Secretaría Académica, del área académica, empezamos a ver esto, qué vamos a hacer, ya hicimos el 2021, que recordarán, era marzo, abril, prolongamos las vacaciones, y en mayo estamos de regreso, por supuesto, en la plática, o en las discusiones del área académica, de los grupos colegiados, decíamos, esto no va a ser pronto, si acaso en diciembre estaremos regresando, por supuesto, eso no pasó, entonces, cómo vamos a afrontar, el regreso a 2022, pues vimos y retomamos, lo que ya habíamos estado trabajando, la experiencia que habíamos tenido, y como dice ahí, una aproximación, revisión de las actividades y lecturas, es decir, lo que ya había hecho un servidor, lo planteamos al, al consejo interno de la licenciatura, al área académica, y fue lo que se, se colocó en un documento, aquí se me olvidó ponerlo, pero se hizo la revisión, entonces, de las actividades y lecturas, privilegié a las que se encuentran disponibles en digital, lo que ya teníamos, o lo que se podía conseguir de manera digital, tener una sesión de videoconferencia, de no más de hora y media, para que fuera posible, ya habíamos hecho otro diagnóstico finalmente, y si, había la posibilidad de tener, no tanta videoconferencia, pero si, si hacer esto, entonces, en lo personal, yo hay quien tenía más, más horas todavía, todavía, yo tengo clases, de, de dos y tres horas, y en estas, era, no tenía una videoconferencia, más larga, que hora y media, eso era, como el límite, que buscamos, trabajar con, técnicas del habla invertida, y video corto, la UPN, en este, seguimiento, o sea, es decir, la parte de la página, que nosotros usamos, lanza, otra versión de nudo, donde usa, la primera universidad en línea, es decir, si en el 2021, teníamos una dirección, para el, el mundo institucional, en 2022, tuvimos otra dirección nueva, para este, justo esta, otro mundo, y nosotros, íbamos usando nuestra página de saga, no, la que ya teníamos, este, la, 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 desde siempre, no, en esta ocasión, tres grupos, dos de quinto, y uno de primero, dificilísimo, la idea de contactar a los de primero, porque no estaban dados de alta, en la plataforma, la universidad dice, vamos a contactarlos, con el correo institucional, y de hecho, ahí, es como la, 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 este, la, 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 la idea, empezar a, a contactar a todos, con el correo institucional, hacerlo obligatorio, casi nadie lo apelaba, hasta ese momento, y bueno, finalmente, así, así se empieza a trabajar, se recuperan estas, estas, este, experiencias, se emite un, un documento, y bueno, ahí está, este, ahí va más o menos, ¿no? 2021, uno, repetimos, es decir, que estamos terminando, repetimos materiales 2021, recuperamos los videos ya trabajados, la APN lanza, otra versión distinta de Moodle, además de la que tenemos nosotros, es decir, ya tenemos tres direcciones diferentes, tres formas de iniciar sesión, y los que estamos en Sagan, pues, ya tenemos uno solamente, en esta ocasión tenemos tres grupos, dos de sexto, uno de octavo, el siguiente nuestros estudiantes, características de estudiantes, hicimos nuestro diagnóstico de inicio, de finalización, material para otra comunicación, que no nos dio tiempo de presentar, no nos dio tiempo de organizarla, pero es muy interesante, ¿no? Forzosamente, como imaginaron, como lo han escuchado el día de hoy, pues, nos convertimos en tutores, porque efectivamente hay que darle seguimiento, hay que ver por qué no aparecen, por qué están ahí, efectivamente ya, ya vamos casi en tiempo, entonces vamos a hablar un poquito, ¿qué encontramos, qué evitamos? Los diagnósticos que arrojaron los estudiantes, aprovechaban la inclusión de productos como WhatsApp, Facebook, en los paquetes de telefonía, pocos contaban con conexión dedicada, la compartían, o se colgaban de los puestos, los puestos del C5, ¿no? Que tienen internet gratuito, los que estaban lo suficientemente, digamos, cerca, comparten con la familia la computadora, el teléfono, todos los recursos, entonces una cosa que también se trató de evitar es pedir o exigir que la cámara estuviera encendida todo el tiempo, se trató en lo posible de evitar usar las redes sociodigitales o el celular de los estudiantes, algunos sí decidieron irse por ahí, la mayoría intentamos que no, y ya pasamos a las conclusiones, porque efectivamente ya me van a decir que ya voy en el tiempo, las conclusiones, en el tiempo que llevamos en remoto, ha cambiado la dirección de mundo institucional en cada semestre, la forma de asignar los cursos, la forma en que se inicia la sesión, las actas de los alumnos, solo a través de escolares y de informática, lo cual hizo que en 2021, 2021, 2021, 2021, 1 y 2022, para los que se inscribieron tarde, no pudieran estar a tiempo, hubo gente que cuatro semanas después del pasado semestre, estaban entrando a pelas, con toda una máquina propia, permitió poder dar seguimiento a estudiantes de mejor forma, poder contratar a estudiantes de manera rápida, en el caso, en especial del autor, un servidor, realizar la transición de enseñanza remota de emergencia muy rápido, utilizar recursos que ya tenía en la universidad, no estar limitados al contrato tercero sobre la nube, que nos decían, es que hacemos esto, porque se nos alenta la computadora, no hay recursos, el contrato con, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido como, ya ocupar lo que teníamos, ¿no? Entonces, como ya estamos sobre tiempo, bueno, esas son las conclusiones, hay más conclusiones, pero seguramente que hay preguntas, entonces, mejor, empecemos las preguntas. Muchas gracias, por tan interesante comunicación, pues, si tenemos algunos comentarios, derivados justo de esto, que nos comenta en este momento, bueno, Yurby Salazar nos dice, Módulo es una muy buena plataforma, de la universidad la usamos hace más de 10 años, ha permitido que la estructura de los cursos se vaya actualizando, de acuerdo a las necesidades. Y bueno, también aquí, aquí nos dice, bueno, le contestan a Yurby, concuerdo contigo, excelente herramienta para albergar cursos, y a mí me gusta para aplicar exámenes. Asimismo, nos comentan, si cuentas con muchos recursos, entre ellos, cuestionarios, foros, y wikis. Y bueno, pues, mientras nos continúan escribiendo comentarios y preguntas, podemos ahondar un poquitito más en esta parte de las conclusiones. Me parece muy interesante también el observar que, aunque no pertenece al área como tal, forma parte, una parte activa, y creo que está marcando cierta diferencia en ese espacio académico, para la implementación de Módulo, más ahora en estos tiempos de pandemia, de que tuvimos que hacer esta transición de lo presencial a lo virtual. Exacto, justo, qué bueno que lo mencionas, a mí se me olvidó por completo, digamos, en el área académica 1, donde está administración educativa y sociología, por supuesto no usaba Módulo, el área académica 4, tiene una licenciatura en educación de francés que utiliza Módulo, entonces varios de nuestros docentes ya estaban preparados para ello, y el estar efectivamente, tener la ausencia en el área 1, nos ayudó bastante, para hacer este tipo de modelo, y para justo implementar Módulo. Ya se había dado un montón de cursos, por eso no me seguí, digo, nada más mencioné este hasta 2007, pero hemos seguido haciéndolo, entonces, pasar de, digamos, lo que estamos haciendo, a dar un curso de Módulo, o poder capacitar en Módulo, de manera muy rápida en intersemestral, fue bastante natural, ¿no? Muchos ya habían tenido esa capacitación, y entonces pudieron usar nuestra página, o la que dio la universidad, sin mayor problema, ¿no? Entonces, pues sí, ya no lo mencioné, pero yo me, yo me fui por Módulo, y Meet, y Google Meet, para hacer las clases, ¿no? para hacer esta sesión, pero hubo quien agarró Módulo, y Teams, y quien agarró Módulo, y bien Blue Button, y quien agarró Módulo, y Zoom. Entonces, una cosa que sí fue muy flexible, fue la lección, de cómo, cómo tomar, digamos que, que fue tan flexible, que la queja fue de los estudiantes, ¿no? Porque efectivamente, el, que, una parte estuviera en Classroom, o en Módulo, o en Teams, o en Facebook, o en WhatsApp, sí complicó la vida, de los estudiantes, y no tanto los profesores, ¿no? La idea, digamos, de las autoridades, fue que fuera muy flexible, para los profesores, que tratara de ser unificado, para los estudiantes, pero no se logró, todo lo que quisiéramos, ¿no? Desde una veintena de profesores, logramos hacerlo, pero en Ajusco, somos 400, más casi 500 profesores, y 6 mil estudiantes, entonces, pues, digamos, hemos logrado, este, darle continuidad, pero no, no tan unificado, como hubiéramos querido. Claro, y justo, nos preguntan, ¿cuáles serían los retos, y las dificultades, al implementar, las capacitaciones, en los docentes? Bueno, uno de los retos, es que los docentes, somos muy desordenados, ¿no? Hacemos estas capacitaciones, las hacen, desde año con año, hacemos una de ellas, y los docentes, nos preguntan, no, esto no lo quiero ver, no lo vamos a ver nunca, y ahora que, este, justo vino, pues, la jornada de sanidad, la emergencia sanitaria, pues, el gran reto fue ese, tratamos, yo quise hacer un MOOC, para la capacidad, la auto del aprendizaje, de hecho, no lo logramos, el gran reto fue ese, ¿no? Que no había los tiempos, y el área académica 4, lo que, lo que, digamos, dimos prioridad, fue el uso no instrumental, la comprensión, de que la herramienta, pues, es una herramienta, y que puede aprenderse, entonces, digamos, eso le dimos, este, le dimos primacía, y, retomé los videos, que ya había construido, para mis estudiantes, de la optativa, que dicen, cómo añadir, este, recursos, cómo poner, este, los, las actividades, y ese, digamos, le di tantita forma extra, y lo puse a disposición, de toda la comunidad, y de todos, está en mi blog, y está, este, disponible para todos, como un pequeño curso de MOOC, entonces, bueno, la, ahora sí, que el reto más grande, es este, ¿no? Que nos hagan caso, porque, finalmente, ya teníamos, este, listo eso, y, grabamos, de esos videos, me decían, nos apoyó, finalmente, la autoridad, decían, pues vamos a utilizarlo, sí, pero vamos a utilizarlo, junto con, con la subicción informática, la subicción informática, agarró, y tuvimos una sesión con ellos, y dijimos, estamos, este, este recurso es para, Moodle 3.1, o 3, no, 3.5, que es el, el, era el LTS en ese momento, y ya teníamos, todos los videos, grabados, más, decían, para usarlos, de manera institucional, hay que ponerle la cortinilla de entrada, hay que grabar una presentación, toda la cosa, y que hace la subicción informática, aunque dijimos, está basado en 3.5, tenemos un libro, que además, este lo acompaña, los videos, y todo esto, con la versión 3.9, entonces, nos dice la subicción, la de difusión, pues, los videos están bien, pero para que se utilicen, hay que cambiarle todo lo que cambia, en la nueva interfaz, así de, no, no estamos en tiempos para hacerlo, entonces, digamos, ese fue un gran reto, ¿no? Ya teníamos materiales hechos, pero, aunque hicimos énfasis, en que ya estaban listos, con esta versión, toda la cosa, casi, casi, que les dijimos, por favor, hagan favor de cambiar la versión, para la siguiente semestre, ¿no? Así de, o sea, ¿con quién estamos hablando? Y sí. Claro, pues, sí, son retos, pues, sí, dificultades, que a veces salen de lo que uno, como docente, o como ponente de un curso, ¿verdad? Creo, quisiera. Y bueno, pues, tengo varios comentarios, voy a dar lectura, sobre todo, de agradecimientos, y de felicitaciones, y bueno, pues, nos dicen, perdón por los ruidos, están trabajando a un lado, nos dicen, bueno, pues, Susana, sí, también, es un muy buen recurso, para poder subir actividades, para que los alumnos, vayan realizando las actividades, y se puedan ir evaluando ahí, asimismo, el alumno puede ir viendo sus calificaciones, y ver su grado de avance, también nos dice, Carmen, que es una plataforma, una plataforma muy accesible, Susana Romero nos comenta, que en lo particular, esa plataforma, se me hace muy cómoda, y HT nos comenta, creo que ahora más que nunca, debemos retomar la capacitación, por medio de píldoras, donde la información compartida, sea práctica, y de uso inmediato, sale a reducir, esta necesidad, de la capacitación, ¿verdad? Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo, en esto de las píldoras, estos videos pequeñitos, este, digamos, no los inventamos nosotros, ¿no? Es la experiencia que tiene Salman Khan, ¿no? Para este, la Khan Academy, que, bueno, ahora, cualquier youtuber, si ven al profe Alex, o al profe Vic, dan estas cápsulas de matemáticas, digo, totalmente conectado, pero muy aparte, yo estoy apoyando a mi sobrina, con este, el bachillerato, y yo ya no me acordaba, de cálculo diferencial, ¿no? Entonces, de plano me tuve que ir a ver, estos videos de YouTube, y puedo decir que el profe Alex, yo aprendí, bueno, yo entendí más, de cálculo diferencial, porque sí lo aprendí, cuando estaba en la licenciatura, más ahora, con esas cápsulas de 10 minutos, que van al punto, que con las clases de dos horas, este, que tenía yo, hace muchos años, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo, con estos videos cortos, al grano, son muy útiles, para muchos casos, tanto para la capacitación, en UDU, como para, este, la matemáticas, y para ciencias sociales, también, son muy, muy útiles. Claro que sí, bueno, pues tenemos, eh, mucho que aprender todavía, y, pues mucho que reflexionar, y sobre todo, hay que implementar como docentes, ¿verdad? Bueno, pues, muchísimas gracias, de verdad, por esta comunicación, tan interesante, y que sale a relucir, esa necesidad de la capacitación, no solo de docentes, sino también de alumnos, y bueno, todos los que estamos inmersos, en estos ambientes educativos. Muchísimas gracias, Víctor Martínez. No, muchas gracias, Luis. Gracias.